Desde que el país comenzó a superar la zozobra de la guerra, se han presentado ataques terroristas en diferentes partes de Bogotá y en tres de estos el aparato de terror se instaló en el baño de mujeres, Iván Serrano. Claudia, hace un mes, mientras reaccionaba frente a uno de estos ataques, el alcalde dijo que la ciudad estaba amenazada por los mismos días en que se conoció una comunicación policial que daba cuenta de que en Urabá se estaban organizando atentados contra Bogotá y Medellín. En el último año, 11 ataques con explosivos se registraron en Bogotá. El 23 de agosto de 2016, tres petardos fueron detonados en sede de la CPS Salud Total y Café Salud, en la calle 100 con carrera 49, en el barrio Restrepo y en la calle 73 con carrera 11. Los tres explosivos, al igual que en el atentado del Centro Comercial Andino, fueron instalados en los baños de mujeres. En este caso, el explosivo fue activado con temporizador. El 19 de octubre, una torre de energía fue derribada con explosivos en Ciudad Bolívar. El 28 de diciembre, en Torca, una carga explosiva fue puesta en el cuerpo de un patrullero previamente asesinado. Cuando sus compañeros fueron a revisar el cadáver, la carga fue detonada a distancia. Cuatro patrulleros heridos. Al día siguiente, una granada fue arrojada contra una vivienda, también en la localidad de Usaquén. El 18 de enero de este año, una bomba panfletaria fue detonada en la carrera séptima con calle 34. No hubo heridos. El 10 y 18 de febrero, dos explosiones sacudieron este restaurante en Teusaquillo. El cobro de un seguro en medio de un divorcio fueron, según las autoridades, las motivaciones detrás de los atentados. Al otro día, un petardo fue detonado en inmediaciones de la Plaza de Toros de la Santa María. El atentado fue reivindicado por el ELN. Un policía murió y 30 resultaron heridos. El 18 de mayo, una carga explosiva de bajo poder fue detonada en inmediaciones de FECODE en Teusaquillo. El 17 de mayo pasado, esta circular de la policía ponía en alerta a unidades en Medellín y Bogotá por posibles actos terroristas que estarían preparando miembros del Clan del Golfo en estas dos ciudades. Sin embargo, este tipo de atentados se presentan desde hace años en Bogotá. En el primer semestre de 2015, tres petardos fueron accionados, uno en Teusaquillo y dos en sede de Porvenir en Chapinero, que dejaron siete personas heridas. En junio de 2014, tres petardos panfletarios estallaron en la localidad de Santa Fe y Suba. En 2013, también en junio, al igual que el atentado ayer, un petardo dejó cuatro personas heridas en el occidente de Bogotá. Y en mayo de 2012, el exministro Fernando Londoño sufrió un atentado con explosivos en la avenida Caracas con calle 76.